Música Buenos días, ven o no, el catamarán Partimos en Constitución, en la región del Maule Y sin más rodeos, vamos a hacer el mejor paseo O uno de los mejores que tiene esta maravillosa ciudad Vamos a hacer el llamado Paseo Fluvial de Constitución, ¡vamos! La caravana de la Ruta 5 llegó a Constitución, en la región del Maule Y nuestra aventura comienza en el Muelle Fiscal Más conocido como El Pasaje Que es un sitio con más de 100 años de historia Y que antiguamente se utilizaba como descargue del sector norte de la comuna Aquí los pescadores artesanales y encargados del turismo local Cuentan sus historias y la de sus antepasados Gracias por venir, por tenerte ahí en nuestra tierra Que bueno que hayas querido conocer las maravillas de Constitución La Pela del Maule, como muchos la llaman ¿Por qué le llaman la Pela del Maule? Bueno, así como en el mundo está la Pela del Caribe ¿Cuál es la Pela del Caribe? Cuba ¿Cuba? Claro, también está la Pela del Norte en Chile que es... Y Quique, es que es Iquique el maravilla Claro, y así tenemos la Pela del Maule Y bueno, hoy vamos a tenerte recorriendo el Maule Con estos amigos que son trabajadores fluviales que le ha tocado muy duro Ellos perdieron todas sus embarcaciones para el tsunami Franklin es el encargado de turismo de la Municipalidad de Constitución Si alguien quiere venir a un paseo en Constitución Un fin de semana de paseo ¿Cuáles son los trens perdibles? Bueno ¿Según usted? Primero que todo, los paseos en el río Maule ¿Ya? Segundo, que el que estamos haciendo ahora Segundo, nuestro ramal Talca-Constitución Que es el último ramal de Chile Que ese es un imperdible, no solamente nacional, internacional Ahí me pido yo, ¿cuál es el ramal Talca-Constitución? Bueno, es el último trencito de Trojan-Gosta que va quedando ¿Es el que vamos a ver ahora? Claro, el que vamos a ver, nos vamos a tomar con él ahora en el viaje Son dos estaciones que recorren y se demoran aproximadamente 3 horas A una velocidad de casi 40 km por hora Y tercero, las rocas más hermosas de Chile Yo te digo, esto tiene muy poca promoción Nuestras rocas son más exponentes incluso que las del mundo Que tú yo creo que las has conocido, Tailandia, los dos apóstoles de Australia Constitución, las rocas de calabocillos son maravillosas Estamos hablando de la piedra de la iglesia, de todas esas áreas Roca de calabocillos, de elefant roc, que le llaman la piedra del elefant Vaya vamos nosotros Claro, así que esa roca es un santero de la naturaleza Ya pues, pongámosle el rojo, felices Démosle Gracias Claudio ¿Por qué pues? A bordo del Holandés Errante y por solo 3.500 pesos Podremos descubrir las bellezas y creencias populares del interior del río Maule En temporada alta los tours están disponibles todos los días Y el resto del año solo los fines de semana Un dato importante es que la embarcación zarpa a las 4 de la tarde Y el viaje puede llegar a durar 5 horas Por lo que es importante ir bien hidratado y alimentado Bueno, el puente que está allá, ¿no es cierto? ¿A qué hora pasa el tren? 10.20 aproximadamente A las 10.20 Como ustedes ven son las 9.41 Ahora yo no sabía, o sea Franklin nos contaba sorpresa Yo no tenía idea Que había una ruta turística en tren Entre Talca y Constitución Lindo lo encuentro Ah, pero es chiquitito, lindo Miren, ahí viene El tren Tiene dos vagones Es un tren chiquitito Lo hace un pasajero, de hecho Cosa más linda, ¿no? Claro, y la idea justo Es, ojalá Hacer que lo que nosotros hicimos, ¿no es cierto? Pero perfectamente lo pueden hacer ustedes Lo pueden coordinar El catamarán Con La pasada del tren Que es la gracia Ahora, si no, igual es lindo Estar acá ya es lindo Sentir el viento ya es lindo Navegar ya es lindo El tren del ramal Talca-Constitución Se llama Buscarril Y es una máquina alemana Modificada Que comenzó a transitar Por los valles interiores De la región del Maule En 1960 El Buscarril Viaja a 35 kilómetros por hora Recorre 12 estaciones De localidades Que no tienen otra alternativa De movilización Y el valor del pasaje Desde Constitución A Talca Tiene un costo De 1500 pesos De esta pasada Y no lo ven, ¿no es cierto? Miren qué lindo Los trenes tienen ese Ese romanticismo, ¿no es cierto? ¿Por qué será que nos producirá eso? Los trenes Cuando uno pasa Lo mismo cuando uno va manejando El costado de la carretera Y vean trenes Como ver el pasado Y vean trenes 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 Y vean trenes